Me están pidiendo la canción Si te quedaras Ahí está Brasil Al bajar me agarra botellas Ya lo conozco a este Vamos a continuar pues Dice si te quedaras Vamos a cantarla Dice No puedo creer Esta vez estés en serio Y te marches de mi lado Porque no te sejere No seas tan cruel Que no ves que si te marches Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te darías Te daría un beso Te daría la rosa La cienarilla Que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que tuvieras otra vez Sin mí Sin mí Porque esto te vayas Ahora sí te juro Que tú te quedas Que de feliz Si te quedaras Estaría dispuesto Estaría dispuesto Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te daría un beso Te daría la rosa Si la cienarilla Que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más Ya no habría más noches En las que tuvieras otra vez Sin mí Por Dios No te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te daré feliz Si te quedaras Y todo por ellas